Chorrillos con información de nuestro compañero Ayrton Luera, porque la delincuencia no se detiene en este distrito del sur de la capital. Un comerciante ha sido asaltado. Los detalles. ¿Qué tal Paco? Gracias por el pase. Nuevamente los malhechores se aprovechan de las ventas por internet para citar a las personas y asaltarlas en lugares recónditos. Esta vez estamos en Chorrillo. El afectado es el señor Luis, quien se dedica a la venta de artefactos tecnológicos, computadoras y le han robado dos Playstations valorizados en 12.000 soles. Él está acá para explicarnos y hacer su denuncia. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo sucede el robo? Te citan en este punto. Sí, me contactan por medio de mi página de Facebook. Me citan en este punto una señorita. Me da sus datos, me da la ubicación del lugar y con la finalidad de comprarme un PlayStation 5. Bueno, tú te encontrabas esperando en este lugar, me dices, ¿verdad? Sí, en esa zona estaba esperando con mi pareja a que llegara la persona mientras le llamábamos y ella nos decía que ya estaba cerca, estaba saliendo de su casa y que le esperara nada más. ¿Y huye a bordo de un auto, verdad, en dirección a la calle Las Javiotas? Sí. Huye en dirección a Las Javiotas con Guardia Peruana. Ahora, el contacto, me dices, se hace mediante mensajería, ¿verdad? Pero, ¿tú tienes alguna modalidad para corroborar la identificación de esta persona? ¿Le pides datos? No, ninguno. El único medio de seguridad es revisar su Facebook de algunas personas y son Facebooks normales, no son fake, pero en este caso era un Facebook falso, se podría decir. Y ahora, ¿te ha bloqueado de las redes? ¿No puedes comunicarte con esa persona ni nada? Sí, me bloqueé tanto de Facebook, a mí, a mi pareja y por llamadas, no puedo ni comunicarme por allá ni por WhatsApp ni llamándole. Nosotros vemos en la pantalla ahora, es el video de seguridad que ha logrado captar una de las cámaras de las zonas, el momento en que esta persona huye por allá, por la calle Las Javiotas, pero no se llega a identificar. ¿Tú no lo has podido, digamos, ver porque estaba con una capucha, con una mascarilla, sin embargo, ¿tenía algún tipo de acento o algo? No, la persona no tenía acento, así que supongo que es nacionalidad peruana. Ahora, ¿qué han hecho las autoridades? ¿La policía tuya ha hecho la denuncia? Porque esto se ha dado el 26 de agosto, sin embargo, me dices que es un proceso bastante difícil, ¿verdad? El mismo día 26 fui a la comisaría de vía a poner mi denuncia, con las cuales pedí apoyo a los policías, pero no tenían las herramientas, me dijeron, para venir en ese momento a ver las cámaras. De los cuales yo, por mi parte, busqué los datos de la persona, fui hasta llegar hasta un domicilio, sé quién es el dueño, el propietario del celular al que me llamaron, pero no puedo hacer nada con eso si no tengo más pruebas. El nombre de esta persona, bueno, ¿se identifica cómo tenemos el pantallazo? Adriana Meléndez, en su Facebook, es falso. Tenemos ahí la foto también del perfil Adriana Meléndez, que es evidentemente un Facebook falso, no cuenta con fotos, ninguna foto que se le pueda identificar. Entonces, digamos, un llamado a las autoridades y además recomendarle a las personas que hacen ventas por internet a tener mucho cuidado con este tipo de estafas, ¿no? Sí, ahora, después de que me ha pasado esto, recomendarles que pidan un video del lugar donde viven, documentos, llamadas más constantes y fotos de las personas o familiares, ¿no? O de vecinos que puedan corroborar que esa persona vive exactamente ahí. Claro, y finalmente ese es un duro golpe, pues, para tu economía. ¿Cómo te vas a recuperar después de estos robados? Es un monto bastante elevado. Sí, después estoy pensando en abrir un préstamo porque si no ya mi empresa sería en quiebre, ¿verdad? Entonces, Paco, con esta información, pues, esperamos que se pueda llegar con el nombre del número de teléfono a esta persona que finalmente se comunica con Luis para poder identificarlo. No es la primera vez que estamos reportando este tipo de casos, ya son varias veces en que empresarios son citados en lugares y luego son asaltados. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de realizar este tipo de ventas contra entrega. Hay que ser muy cuidadosos, ver con quiénes estamos hablando, tratar de recopilar la información necesaria y toda la información que podamos obtener de esa persona para evitar este tipo de temas. Con esta información volvemos contigo al estudio.